Vamos a hablar del operativo Dulzura que permitió la mayor incautación de cocaína en nuestro país. 4.013 kilos de esta droga en el puerto Kaakupemi. Y en ese marco, serie de allanamientos de parte de fiscales como así también agentes antidrogas. Jamie Allison, uno de los allanamientos, ¿dónde se realiza? Buenas noches. Buenas noches compañeros, y efectivamente se está realizando este allanamiento aquí en la ciudad de Limpio donde nos acabamos de enterar que también hay otro allanamiento en la ciudad de Limpio. Además en Areguá, en la ciudad de Asunción, en este momento hablando, Francisco Ayala, director de comunicaciones de la Senat. A la par también se están realizando otros procedimientos, otras diligencias en Asunción, también en Areguá. Y bueno, todos en el marco de lo que es la investigación de la operación Dulzura y tratando de llegar hasta los responsables de este cargamento. Bueno, las cámaras de circuitos cerrados de la zona seguramente van a ser importantes también para la investigación. Hay muchísimos elementos, aquí hay también personal forense del Ministerio Público, se están levantando evidencias documentales, evidencias físicas, tecnológicas, todo lo que pueda servir para aclarar y para llegar hasta los responsables va a ser utilizado por los intervinientes. ¿Este lugar por qué es importante para toda la investigación? Hay elementos importantes que apuntan al lugar como posible punto de contaminación o de carga justamente de la cocaína dentro de uno de los contenedores. Bueno, al llegar en el procedimiento, ¿por quiénes fueron recibidos? ¿Había personas adentro de este depósito? En este lugar en particular había una persona, un joven, quien aparentemente estaba como cuidador de este lugar. Estaba en este momento en carácter de morado. Vamos a ver qué es lo que determina el fiscal interviniente con relación a este joven. En unos 40 minutos más o menos de allanamiento, ¿qué se ha hallado o qué se ha encontrado? Es un trabajo bastante minucioso, es un espacio amplio, es un patio grande, tiene también un salón, una especie de depósito. Y se están, como te estaba diciendo, los forenses del Ministerio Público están haciendo un trabajo minucioso, buscando elementos físicos, restos, bolsas, elementos documentales, bueno, y también elementos tecnológicos que puedan servir. Todo lo que sirva para llegar hasta los responsables va a ser utilizado. ¿El otro allanamiento también es limpio en este momento? Sí, estamos realizando también intervenciones, otra intervención aquí en Limpio, en la zona de Asunción y también en Aregua. ¿Tiene que ver con un depósito también? Sí, aquí en Limpio son dos depósitos. Este lugar, que es una vivienda-depósito, un depósito físico únicamente, y también en la zona de Sajonia, un estudio contable y un procedimiento en la vía pública en la zona de Aregua. Bueno, una vez que culmine el procedimiento aquí, ¿se va a poder conversar con la gente de la Fiscalía, quien está encargado? Desde el Ministerio Público me informan que ellos no van a estar todavía dando declaraciones por una cuestión de investigación. Una vez que tengamos el panorama un poco más claro y se puedan dar otros resultados, ellos estarán brinando declaraciones. ¿Qué se presume también con respecto al otro depósito que está siendo intervenido aquí también en la ciudad de Limpio? Y bueno, que también sería parte, digamos, del esquema logístico, de que pudo haber sido uno de los locales utilizados dentro de ese gran engranaje logístico que implica el transporte de la droga desde un punto a otro del país hasta las zonas portuarias. Muy bien, director, ¿acá hay mucho trabajo todavía por hacer? Bastante trabajo. Jamie. Gracias, Francisco Ayala, director de comunicaciones de la Senat. Sí, compañeros. Mientras compartimos esas imágenes en vivo y en directo desde la ciudad de Limpio, uno de los tantos depósitos que también hay en la ciudad de Limpio, estamos mostrando también en la izquierda de su pantalla, el estudio contable que fue allanado aquí en la ciudad, en el barrio Sajonia de Asunción. Hay que decir que en Areguá detuvieron al representante de la firma Chococue. A ver, si Francisco tiene ya la información, Francisco Ayala, digo, vocero de la Senat, si ya tiene el nombre del representante de esta empresa Chococue, que aparece como el exportador de esta cocaína con un poco de azúcar. El nombre del representante de la firma Chococue. Bueno, todavía no podemos dar nombres. Hay varias personas que están realmente dentro del marco del espectro de la investigación y todavía no tenemos esa autorización para ir brindando esos detalles. Ahora, Jamie, podrías describirnos un poco el entorno de esta casa quinta, de este depósito. Me imagino que tienen murallas bien altas, está bien, digamos, guarecido todo. Mira, ¿qué son esos? ¿Son telas negras o no? Son telas negras que evidentemente quizás el objetivo es que no se pueda observar de afuera para adentro, porque también está con una reja bastante alta. Estamos hablando de 3 a 4 metros, sino un poco más incluso, ¿verdad? Estamos hablando de una vivienda de un frente aproximado de 30 metros aproximadamente, lo que podemos observar. Y sí, es una especie de casa quinta que llega, alcanza media cuadra, se podría decir entre 30 y 50 metros. Toda esta parte que les está mostrando Eduardo en cámaras es toda la zona de la vivienda, que cuenta también con circuito cerrado, por lo que estamos pudiendo ver ahí, de buenas a primeras. Y también está rodeado absolutamente por estas telas negras en la parte de arriba, suponemos, para que no se pueda observar el interior. Sí, algo querían esconder los dueños. Y sí, muchos vecinos también. Muchos vecinos también en alrededores. Acá tenemos una despensa en frente, tenemos otros vecinos. Esto está, vuelvo a repetir, también está a unos 300, 400 metros más o menos de la ruta número 3. Así que está bastante cerca de la ruta. Ahora, ¿se sabe ya el nombre, a nombre de quién está este inmueble, esta casa quinta, este depósito? ¿Trascendió el nombre? No ha trascendido el nombre aún, pero podemos volver a consultarle a Francisco Ayala también sobre esto. ¿El nombre de la persona del propietario de este lugar? Así como te estaba mencionando, todas las identidades no podemos todavía mencionar por el momento. Hay una persona aprendida acá, que hay que entender que todavía no está en carácter de detenido. Él estaba acá como cuidador. Vamos a ver qué es lo que dispone la fiscal posterior. ¿La reacción de la persona? No, ninguna, no hubo ninguna reacción ni oposición al procedimiento. ¿Este depósito definitivamente es de la firma Chocopue de Francisco? Todos los elementos que manejamos apuntan que el depósito fue utilizado para la contaminación. No te puedo asegurar que corresponda o no a la firma Chocopue. Bueno, insisten en ese aspecto entonces, compañeros. Para cerrar nomás este contacto, ¿qué tan distante de este local está el otro depósito donde también se pudo haber cargado la droga? El otro depósito que está aquí en limpio, ¿en cuánta distancia más o menos de este? Aproximadamente a dos kilómetros en línea recta, digamos, dentro de la misma zona de limpio. ¿También cerca de la ruta? Sí, una situación parecida a esta, ¿verdad? Ingresando no muy lejos de la ruta, pero sí a un lugar bastante despoblado. Despoblado, ¿no? A diferencia por lo menos de este que vemos... A diferencia de este es un lugar muy despoblado, es un depósito totalmente cerrado, o sea, es difícil saber lo que está ocurriendo adentro de ese lugar. Sí, por lo que vemos también las telas negras que están tensadas en la parte de arriba, pero sí, más que nada circuitos cerrados que también fueron tomados en cuenta ya. Sí, se está trabajando sobre todos los elementos tecnológicos que puedan ser utilizados para la investigación. Gracias, Francisco. Allá la directora de comunicaciones de la SENAC por el momento, entonces, están todavía aquí los fiscales Elba Cáceres, Fabiola Molas es la fiscala que está a cargo de este procedimiento y otros fiscales también, como Elba Cáceres, Alejandro Cardoso, que se encuentran también en otros procedimientos al mismo tiempo que este. Reiteramos entonces, Jamie, quedamos atentos a cualquier novedad ahí desde limpio, porque son dos allanamientos, dos depósitos en Aregua, una detención, y también aquí un estudio contable en el barrio de Sajonia de Asunción. Volvemos enseguida, en cualquier momento.